Muchos estamos acostumbrados a relacionar la salud mental únicamente con el hecho de no padecer ningún trastorno grave, pero en realidad es mucho más que eso. Debes saber que el cansancio, el mal humor o la dificultad para concentrarte pueden ser ocasionados por conductas que sin darte cuenta están estropeando tu salud mental. Por eso te decimos algunas de ellas. Caminar encorvado es un mal hábito. Aunque es poco creíble, la postura guarda una relación con el estado de ánimo y emociones. Levanta la mirada, espalda recta, camina derecho y seguro. Otro mal hábito es no hacer ejercicio. Estar en movimiento no solo es bueno para tu organismo, sino que tu cerebro te agradecerá porque una mejor circulación atrae mejores ideas. Además, ayuda a reducir el estrés y darle una pausa a tus pensamientos. Dejar las cosas para después te generará ansiedad y estrés de una manera muy perjudicial. Aprende a organizarte y haz las cosas en su tiempo. Dormir mal es otro mal hábito. Cuando no duermes, no permites que tu cerebro descanse. Si estás muchos días sin dormir, acelerarás la pérdida de neuronas cerebrales. Si nunca tienes tiempo para ti mismo, tu estrés e irritabilidad aumentan. Deja a un lado el excesivo trabajo y reserva un poco de tiempo para ti. Todo el mundo merece un rato para hacer algo que le guste. Si te relacionas con personas que te generan sentimientos negativos, desgastas tus emociones y con ellas tu bienestar. Por ello, asegúrate de salir con personas positivas y que aporten a tu vida.